Porque las últimas informaciones que nos llega del director del debate, pues más o menos nos está hablando de que Biden tiene unos informes secretos, o sea, tiene unos informes secretos que podrían echar del gobierno a Sánchez. Voy a leer la siguiente noticia, dice el periodista Vito Rubiro, revela que el gobierno de los Estados Unidos tiene información muy comprometedora sobre Pedro Sánchez. A ver si nos ponen la noticia los compañeros. Bueno, parece que no la ponen, ahí lo tenemos. Si ustedes se ponen a leer ahora cualquier medio de manipulación español, se van a encontrar con informaciones sobre Sánchez, Marruecos, Argelia y el Sáhara, ciertamente graciosas. Si sabemos que son graves, pero no resulta gracioso que a estas alturas de la película se siga protegiendo la decisión de Sánchez sobre el Sáhara con calificaciones como torpe o contradictorio, cuando casi todos sospechamos que hay muchísimo más por detrás. Ya no nos creemos que el comportamiento de Sánchez se justifique por dinero, por ansias de poder o porque simplemente es tonto, ya que creemos que no lo es. Con Sánchez hay mucho más detrás. Está su mujer, Begoña Gómez, y sus muchas andazas, además de los rumores que todos hemos oído sobre ella. Pero creemos que hay mucho más. Sánchez se está haciendo y se está comportando como se está comportando, porque hay mucha información que alguien conoce sobre él y teme que salga a la luz. En resumen, ¿qué o qué hace que le manden o que pueda saltar por los aires? Tengan en cuenta a qué se dedica su suegro y cuántas cosas habrá por detrás, cuántas cosas se habrá podido ver en los negocios de su suegro, ¿cuánta gente importante habrá pasado por ahí? Imaginen. Además, está la información que sobre todo esto se está sacando a través del expediente Royuela. Ahora recojan toda esta información que encuentran sobre este y otros asuntos en los que anda Sánchez por detrás y mézclenlo con lo que está contando Beito Rubiro y se darán cuenta de que hay gato encerrado. Y amigos, ustedes dirán, ¿qué ha contado Beito Rubiro? Pues vamos a escucharle. Yo, de todos modos, sobre el tema de exteriores, Carlos, quería daros un dato que me contaron una persona muy solvente, un empresario de gran conocimiento del sector. Me dijo que la semana pasada estuvo aquí un general... ¿Sabéis? Estados Unidos, a diferencia de todos los países que tienen tres ejércitos, aire o tierra, mar y aire, Estados Unidos tiene cinco, porque tiene tierra, mar y aire, los clásicos, más el ejército que está ante una posible guerra en el espacio. Y un ejército de ciberseguridad. Pues bien, el general, que llegó hasta hace muy poco la gran agencia de seguridad, de cibernética, de la ciberseguridad norteamericana, le comentó a un grupo de notables y conspicuos españoles en una reducidísima cena de Madrid la semana pasada, dijo, lo que saben los norteamericanos de Sánchez, mucho más grave de lo que se pudo haber espiado en Pegasus. Es decir, ¿qué sabe Biden para que Biden no le dé ni un minuto de conversación al señor Sánchez? Nosotros no lo sabemos, pero no cabe duda que tenemos un pato cojo en la Moncloa. Tenemos un pato cojo en la Moncloa. Y Estados Unidos, por medio de sus servicios de inteligencia por la CIA, lo sabe y, lógicamente, lo sabe Biden. Yo le voy a dejar varias preguntas en el tintero para que usted las vaya cogiendo según le convenga. La primera de todas, puede ser que Biden sepa los acuerdos de Podemos y Sánchez y los acuerdos a la vez con la narcodictadura venezolana, los condicionamientos de política exterior y las alianzas, por un lado. Puede ser que Sánchez o el gobierno de Estados Unidos sepa los negocios turbios de su suegro, como decía esta noticia, y los negocios turbios que enlazan con su mujer y Marruecos y que le comprometa. ¿O puede ser, en este caso, y como habla mejor el expediente Royuela, que Sánchez esté detrás o tenga relación con esa metamafia de Miami que le pueda relacionar con asuntos de sangre? Esas tres preguntas las dejo en el aire. Bueno, yo creo que, Jesús, voy a ir por lo fácil. Yo te voy a decir que es un poco de todo y te voy a explicar por qué. Para empezar, yo lo veo por la forma en la que ha llegado Sánchez a la presidencia del gobierno. Si te das cuenta, estamos hablando de un personaje que en el año, creo que fue 2016, fue expulsado del Partido Socialista por el famoso intento de puchelazo en el que se le pilló detrás de la cortinilla aquella famosa, ocultando una urna donde iban metiendo votos favorables a él. A pesar de eso, y sorprendentemente, en condiciones normales, este habría sido un personaje que habría salido defenestrado, pero de una forma sorprendente se volvió a apuntar al carro, a subir al carro del Partido Socialista e incluso logró ser secretario general. Y no solo eso, después de unas elecciones más que turbias, con unos resultados más que turbios, después de la moción de censura a Rajoy, con unos resultados más que turbios, y no hay más que preguntar elecciones transparentes sobre las fórmulas matemáticas que se usaron para que en esas elecciones se dieran los resultados que se dieron, Sánchez logró ser presidente. Logró ser presidente con minoría, con una minoría absoluta, y está pactando con quien está pactando. Yo recuerdo las... Hablábamos de la narcodictadura, recuerdo las 40 maletas de Delsi, estamos hablando de los negocios de su suegro, bueno, pues yo recomiendo a la gente que haga una búsqueda en Google y busque Sabiniano Gómez Saunas, y se encontrará con que las saunas de Sabiniano Gómez estaban muy cercanas a la sede central del Partido Socialista de Madrid, quiero recordar, y que por allí pasó mucha gente, entre ellos un político del Partido Popular de Mallorca que en su momento fue detenido. Pero bueno, recomiendo a la gente que haga esa búsqueda de Google. Y también tenemos la información que está saliendo del expediente. Es decir, si hacemos un batiburrillo de todo eso, podría ser cualquier cosa. Y hay que recordar que en los últimos tiempos, antes de que Trump dejara de ser presidente de los Estados Unidos, el fiscal Barr, que ahora mismo, bueno, ataca a Trump, pero el fiscal Barr decía tener información muy comprometida sobre la situación, sobre la situación no solo de la narcodictadura de Venezuela, sino la situación de la relación que ésta podría tener con el Partido Socialista, y cómo España podría ser una base, o una especie de puerta de entrada del narcotráfico o de la narcodictadura venezolana a tanto a España como a Europa. Entonces, yo creo que para que un personaje como Sánchez, esto que no tiene principios, no vamos a decir que sea tonto, pero principios no tiene, yo creo que es un tío listo, haya llegado a ser presidente del gobierno es porque algo oculta por detrás. Y si te das cuenta, las decisiones que está tomando al frente del gobierno ni siquiera son estúpidas o irracionales, o sea, ni siquiera se pueden calificar simplemente como eso, sino que son tan sumamente estúpidas e irracionales que tienen que estar tomadas por algo oscuro que tenga por detrás. No podemos saber lo que es realmente, ojalá lo supiéramos, pero bueno, que hay algo oscuro en Sánchez, bueno, yo creo que eso lo sabemos todos. Gracias. 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 Gracias.